88 en la defensa del sistema público de pensiones y de su caja común de reparto solidario, territorial e intergeneracional. Un lunes más 88 para decir no a las EPSV de empleo y a sus beneficios fiscales y a los beneficios fiscales de los planes de pensiones que pagamos entre todos. Un lunes más para defender nuestra tabla reivindicativa y pedir derechos garantizados por ley. Voy a dar voz a Javi que os va a contar la noticia del día. Buenos días a todos, gracias por venir. Hoy el correo en dos páginas habla de que la ciudad social tiene un déficit en el País Vasco de 4.000 millones. No habla desde que se anunció la Marcha Madrid, no habla ni una palabra, ni un solo día ha hablado de la Marcha Madrid y de los pensionistas, pero bueno. El tema de los 4.000 millones es una perversión del lenguaje. Decir que tiene la ciudad social un déficit de 4.000 millones y en el Estado tiene muchísimo más, según ellos, es una perversión por lo siguiente. Los pensionistas han cotizado durante toda su vida laboral. Hoy los trabajadores, empresarios y autónomos siguen cotizando. Se autofinancian. Mientras que la Casa Real, la Iglesia del Ejército no se autofianza, sale de los impuestos como el IVA y el RPF que también pagamos los pensionistas. Si nosotros cotizando y aportando tenemos déficit, habría que decir que la Casa Real tiene un déficit del 100%. Y asimismo la Iglesia, el Ejército y la Policía. Porque nunca han cotizado. Es una perversión del lenguaje. Pero voy más allá. El Estado español tiene una deuda de 1 billón, billón, 200.000 millones de pesetas. Cada español cuando nace, cada ciudadano del Estado cuando nace, cada niño, ya tiene una deuda de 27.000 euros. Eso sí es un déficit. Pero a la Casa Real nunca le ha faltado la entrada de dinero. Ni a los políticos en el Congreso ni en el Senado nunca les ha faltado un euro. Porque cuando ha habido crisis, la crisis financiera, no una crisis laboral, no una crisis industrial, una crisis financiera de especulación que hubo en el 2008, Zapatero subió el IVA del 16 que estaba al 18, dos puntos. Al año siguiente lo cogió Rajoy, claro, las arcas del Estado estaban totalmente arrasadas. Habían arramplado con todo el dinero, habían llevado a la ruina ayuntamientos, cajas de ahorros. Y su del IVA del 18 al 21, cinco puntos en dos años. ¿Por qué? Porque no llegaba el dinero para pagar a políticos, no llegaba el dinero para pagar la Casa Real. Ahí no tuvieron el pacho de subir cinco puntos en dos años. Para ellos no les falta el dinero, nunca están en crisis, nunca hay déficit. El déficit, curiosamente, lo tenemos los que trabajamos. Que los que estamos aquí, en el Ayuntamiento de Bilbao, de Sestao, de Portugalete, los que estamos aquí somos la generación que gracias a nosotros está ese Senado y está ese Parlamento. Porque no estaba, lo trajimos nosotros. Y ahora ellos nos dicen que no llega el dinero para nosotros, pero ellos sí. Eso es la realidad. El norte, el sur, el este, el oeste, la lucha sigue, fuerte lo que cueste. El norte, el sur, el este, el oeste, la lucha sigue, fuerte lo que cueste. Desde que se crea la seguridad social, todos los años, todos los años ha habido superávit en la seguridad social. Ocurre la crisis de los años 70 del petróleo y todos los años tiene superávit en la caja de la seguridad social. La crisis de los 80 industrial y sigue habiendo superávit a pesar de que marcando margen izquierda al paro llega al 30%. En los años 90, en la crisis, hay superávit día tras día a la seguridad social. En el año 2000 se crea la famosa hucha y del año 2000 al año 2011 la hucha entran 70.000 millones de pesetas de superávit que Rajoy, como sabéis, lo fue cepillando. Eso significa todos los años había superávit. Entonces, en el año 95 hacen una reforma. El empresario pagaba el 28% y le bajan al 23%. El trabajador pagaba de cotización el 4,9% y le bajaron al 4,7% que es lo actual. O sea, porque había mucho superávit y siguió existiendo superávit. Hasta el año 2000, según ellos, 600.000 millones de euros, de los actuales euros, de superávit que se han construido. Ambulatorios, hospitales, incluso carreteras. ¿Cómo vamos a estar en déficit nosotros cuando hemos aportado 600.000 millones durante todos estos años? La cuestión es que llega al año 2008 la crisis. Una crisis que, como he dicho antes, es una crisis económica, de especulación de las empresas financieras. No la crearon los trabajadores ni los empresarios, fueron las empresas financieras. Llega esa crisis y en el año 2008 hay superávit de la cárcel. Llega el 2009, superávit. Llega el 2010, superávit. Llega el 2011, superávit. Pero, en el 2011 Zapatero hace una reforma, tanto laboral como de pensiones, por las cuales empieza a menguar el dinero que surte a la Seguridad Social. Y en el 2013 lo hace Rajoy. Una reforma terrible, mucho más dura que la de Zapatero, reforma laboral, los trabajadores empiezan a cobrar mucho menos, menos ingresos, y encima le da un plus a los empresarios que antes pagaban el 23%, solo van a pagar 50 euros al mes por cada trabajador nuevo que se contrate. Entonces, el dinero sigue estando ahí, el dinero que entraba en la Seguridad Social sigue estando ahí, pero sigue en los bolsillos de los empresarios. Aquella reforma se dijeron que era para crear empleo. Ya estamos casi en pleno empleo, 19 millones y medio de trabajadores, más que antes de la crisis. Por lo tanto, ese dinero que ahora está en el bolsillo de los empresarios debería estar otra vez en las huchas de la Seguridad Social. Y entonces no hablaríamos de que hay pérdidas, o de que no se ingresa suficiente dinero. Y lo último, incluso es posible que en el futuro, efectivamente, la población europea envejece y que no llegaría el dinero con las cotizaciones, que ahora mismo lo tienen los empresarios en su bolsillo, sigue ahí, pero supongamos que no llegaron. Es muy fácil, el IVA, para pagar a los políticos y al rey, lo subieron 5 puntos en dos años. Si se sube un punto a los trabajadores y a los empresarios, un punto, lo mismo que se les bajó 5 en el año 95, ya otra vez superávit. ¿Por qué nadie dice que se suba un punto si no llega el dinero? Se sube el IVA, se sube el IRPF, se sube la gasolina, se sube todos los impuestos, pero, hombre, lo de las pensiones no se sube cuando todo el mundo dice que no llega. Es más, tertuliano, lo habéis oído en todos los programas, tertulianos, economistas, políticos, dentro de 20 años las pensiones no habrá, las pensiones no habrá. Lo han dicho tantas veces que han ganado una batalla. La gente de 40 años piensa que no las van a cobrar. Y es una gran mentira. Eso es una gran mentira. ¿Cómo que no habrá pensiones? Se basa en nuestras cotizaciones. O sea, la gente que en el 2008, el día anterior, no sabía que venía una crisis, ahora sabe lo que va a pasar dentro de 20 años. Nada más. Gritemos las pensiones y no a los gorgones.